Cada mañana sin ti Cada mil canciones de amor Sería tu apoyo en los duros momentos Te robaría mil sonrisas Y te amaría sin prisa Si decides regresar Perdónase que falles Vengo a sanar tus heridas Cada caricia perdida Yo te la devolveré Perdónase cada momento Que tú lloraste por mí Si te dejaras amar Solo te haría feliz Te cantaría mil canciones de amor Sería tu apoyo en los duros momentos Me robaría mil sonrisas Y te amaría sin prisa Si decides regresar Perdónase que falles Vengo a sanar tus heridas Cada caricia perdida Cada caricia perdida Yo te la devolveré Perdónase cada momento Que tú lloraste por mí Si te dejaras amar Solo te haría feliz Perdóname mi amor 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 Vengo a sanar tus heridas Cada caricia perdida Yo te la devolveré Perdóname mi amor Perdóname mi amor Solo te haría feliz